La propuesta es, a través de una donación que vino de la Claxo, poder destinar algunos títulos que son específicos para la mujer, para la mujer que le interese leer sobre problemáticas de mujer, que son estos cuatro títulos que tenemos, que por ahí hacen hincapié en situaciones de la mujer en Paraguay, en Nicaragua, en Latinoamérica, pero que tienen un marco teórico riquísimo y que me parece que está bueno socializarlo y compartirlo. Y bueno, las personas, las mujeres que pasen durante el mes de marzo por la editorial, ya sea en el horario de la mañana, de 7 a 13 o de 16 a 20, pueden llevarse cualquiera de estos títulos de obsequio. ¿Directamente vienen y lo eligen? Sí, 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 pueden llevarse. Creo que uno se agotó, que era una revista que tiene varios artículos que se llama Crítica y Emancipación, creo que esa se agotó, tenemos que ver en el archivo, pero después pueden elegirse y pueden llevarse cualquiera de los otros tres, los tres, como gusten. Y hay actividades que tiene prevista aquí, esto que tiene que ver con la editorial, ¿no? Sí, mañana, no es vinculado directamente, pero mañana es la presentación de los soles de mi abuela Gloria, que es de Mechita Neri Montoya, que es un libro para niños, que rescata parte de la obra de Gloria Montoya y con una historia para niños que escribió Mechita, que está ilustrada por Jaimo, para que los chicos puedan intervenir también. Eso se presenta mañana a las 20 y después el jueves a las 20 está la presentación de un poemario de una editorial independiente que es de la autora Rocío Lanfranco. Y para el 29, que falta tiempo, pero para que vayan agendando, hay una noche que se llama Letras en el Patio, que ahí sí van a estar participando más de 11 escritoras y una música, todas entre rianas, que van a estar compartiendo su arte y también homenajeando a las grandes escritoras de nuestra provincia. Gracias por ver el video.